Si te abrazo siento que la está en mi mano, mi corazón tierno y tengo en tu pecho pegado a mi palma tu alma de perro, pegado a mi palma tu alma de perro Tu mansa mirada de cánido hermano me reclama un beso porque no conozco mejor forma humana de decir Te quiero, tibio, ángel peludo de espíritu claro y valor sin precio Abrazado a tu alma siento que es mi vida mucho más que eso Si te abrazo siento que la está en mi mano, mi corazón tierno y tengo en tu pecho Pegado a mi palma tu alma de perro Pegado a mi palma tu alma de perro Pegado a mi palma tu alma de perro Sobre la está en mi bli OK Loasma y te agradecer en mi palma tu alma de perro